Nubo SRL Estamos desde 1948 en este rubro, fabricando guías, asientos de válvulas, tazas, tapones para todos los motores, livianos, pesados. Es la primera vez que participamos en Automecánica de Frankfurt, aunque sí estuvimos en Argentina en un montón de ediciones, en Automec en Brasil, en otra feria en México. Pero bueno, es la primera vez que ponemos un pie acá en Europa y venimos con muchas expectativas. Esperamos conseguir posibles clientes. Y bueno, venimos con toda la energía desde Argentina para poder exportar y abrirnos al mundo. Gay Vigiland son las soluciones que la fábrica está en Buenos Aires hace ya 11 años. Es una empresa argentina. Estamos acá en Messe Frankfurt, en Automecánica, aprovechando la posibilidad que nos brinda la Fundación Exportar, de salir a vender al mundo. Mandamos nuestros productos a más de 20 países, directo a través de distribuidores. Aprovechamos la feria para hacer contactos nuevos y potenciar los clientes actuales que hay. Y estaremos próximamente también en Automecánica de Buenos Aires, ahí en la rural. Así que si les interesa conocer nuestros productos, los esperamos. Pulvo Geni, nosotros fabricamos toda la línea de sensores e interruptores para vehículos, automotores. Estamos acá en la feria automecánica por tercera vez. Y la verdad que con muy buenas perspectivas porque hemos hecho muy buenos contactos en todo el mundo. Y bueno, ya es nuestra costumbre exportar a todos los mercados, así que pensamos que vamos a tener éxito. Estamos por octava vez consecutiva en esta feria de Frankfurt. Estamos haciendo nuestros productos, representando a una de las partes más fundamentales de la industria argentina. Y con la intención de reforzar nuestros vínculos con nuestros clientes en Europa. Sobre todo con nuestras nuevas líneas de productos para los vehículos de encendido diésel instantáneo. Esta es una continuación de nuestra política de comercio exterior. Que año tras año nos permite exportar cada vez más a distintos destinos en todo el mundo.